Una de las B-Girls que más ha inspirado en España y no solo, con vosotros, la que quiero muchísimo, MOVIE ONE! Let's go! Music! Let's go! Olvídalo, yo le dije no, me digas no! Olvídalo, yo le dije no, me digas no! Olvídalo, yo le dije no, me digas 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 no! Mr. King! Make some noise! Añen, añen, añen! ¡Gracias! 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 ¡Attention a las longeras presencias, LGBTQ, ¡Artituas Normales! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!